Al menos 10 personas murieron y dos resultaron heridas de gravedad el viernes en el incendio en una residencia de ancianos y enfermos mentales en la región de Aragón, en España. El fuego se desató en la madrugada en el asilo ubicado en la localidad de Villafranca de Ebro, cerca de Zaragoza, la capital aragonesa. De los 69 residentes, 59 resultaron ilesos, según indicaron los servicios de emergencia de Aragón. Paquita Morata, responsable de la asociación que maneja la residencia, fundada en 2008 para albergar a personas mayores pero que también reciben a personas con problemas mentales de cualquier edad, indicó que las primeras hipótesis señalan como origen del incendio un cigarrillo mal apagado. La alcaldesa de Villafranca de Ebro, Volga Ramírez Gamis, explicó que el fuego se concentró en una sola habitación, pero el humo se dispersó rápidamente por la residencia y probablemente fue el causante de la mayoría de las muertes. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, escribió en X que estaba consternado ante la tragedia. España ha sufrido en los últimos años otros incendios en residencias de ancianos, como en una ubicada cerca de Villafranca de Ebro, donde en 2015 hubo ocho fallecidos. En febrero pasado murieron tres personas por el fuego en un geriátrico en Madrid y en enero de 2022 otras nueve fallecieron en una residencia.